Hola, hola gentecita hemos vuelto Si, al fin hemos vuelto y hemos vuelto con una nueva temporada Les explicaré como está todo el rollo Para que se entienda Los lunes subirá video en un servidor Así que serán los días más divertidos Preferentemente estén aquí los lunes Estoy mamando, todos los días va a estar super incre El martes estará subiendo video a Adrián Y Cito Vlogs, o sea a José El miércoles estará subiendo video a los lindos ojos de Vanessa El jueves estará subiendo video a Israel Con su envidiable fondo De un verdadero little monster Los viernes estará Tony Vlogs Con sus envidiables ediciones de video Los sábados estará Franco Con su fondo de One Direction Que él dice que no es de él Y los domingos nos pervertirá El pervertido de Chiqui Y la sarcástica de Clau Y falta lo mejor gentecita Habrá un reto semanal Ahora el tema de la semana son las compras Y el reto semanal es ir a una tienda enorme Para comprar una miniatura de cosas Ya saben, quedar en el ridículo e ir a comprar Una estupidecita que la puedes conseguir En la tienda de la esquina A una tienda super grande Las compras Yo las estoy dividiendo en dos partes Las que odio y las que amo Las compras Las compras que yo odio Son las donde va a ser supermercado Ya saben, a comprar la despensa Del mes semanal Semanal, cenal Ya tú sabes, ¿no? Sí, me caga ir al supermercado Es realmente estresante Estres, estres Estres, estres Menes tantísimo diría yo Pero si hablamos de ir de compras al mall Ya sabes Bershka, CNA, Zara, Love Buen Beer, Buboy Bueno Eso sí me gusta Está en la categoría En la categoría De cosas que yo amo comprar ¿Por qué, chochito? Porque sencillamente yo tengo que confesar Que tengo una pequeña adicción Por comprar zapatos No sé por qué No sé por qué No me juzguen gentecita Y esperense También tengo una adicción Por comprar suéteres Chalecos Abrigos En invierno También las bufandas No las mencioné Mi mamá dice que es herencia de mi abuelita Que porque ella amaba ir de compras Pero la excepción de mi abuelita Era que ella amaba ir de compras A todas partes Me platica mi mamá Que era de que Ay, qué bonita está Esta me la voy a llevar Mamá, pero si tú ni siquiera estás embarazada Ay, pues sí Pero está bien bonita A mí me gusta Tanto así era mi abuelita Se paraba a ver las cosas De embarazadas Y no tenía nadie A quien regalarle cosas de embarazada Ni nada Pero ella le encantaba Es que era muy bonita La ropa de embarazada Ay, mi abuelita Y dice mi mamá Que también en el supermercado Era de que Como que Se paraba a ver pasteles Era algo así como de que Mamá, ¿para qué estás viendo pasteles? Ay, hija, cállate Que no ves que ya pasan 300 días Para mi cumpleaños Tengo que ir escogiendo Yo no soy así Yo no soy así Yo simplemente Comprar zapatos Y nada más Pero Escoger mi pastel Desde 300 días antes No Ya no sé qué decir acerca de las compras Yo les puedo aconsejar Que cuando vayan de compras Yo odio esos comentarios Como de que Está muy caro Está muy barato Simplemente si no te gusta algo Porque está muy caro Porque está muy barato Retírate de la tienda Y no hagas malas caras No des quejas Porque realmente yo odio eso También en lo personal Odio muchísimo Cuando está un indígena Cuando está un indígena Vendiendo sus cosas Las cosas que le hace manualmente Que llegas tú Y le empiezas a regatear 10, 20 pesos A ver Porque cuando vas a Soriana Horrera Walmart Una de esas tiendas No regateas Sabes perfectamente Que eso no va a funcionar Y sin embargo Esa gente súper millonaria Que ya no necesita 10 pesos En camisas indígenas 10 pesos son 10 pesos Y tú vienes acá A rebajárselos Por favor No hagan eso Al contrario Paguen bien por las cosas Que ellos hacen manualmente Porque pues Hay que recompensar Su trabajo ¿No creen? No es bueno Que terminen vendiéndolo A una cantidad Súper baja Porque pues tú Y tus huevos Quieren pagar menos dinero O sea no mames Y como te digo Si no te gusta algo De una tienda Porque está muy caro O así Simplemente no lo compres Y vete a otra tienda Donde tú lo viste más barato No hay necesidad De hacer comentarios Como de que Ay está carísimo Si el ya con apetado Bien 42 pesos Y aquí cuesta 50 Hazme el favor Yo odio eso Mi mamá a veces lo hace A veces No digo que siempre Pero a veces Si hace comentarios Es cuando Tiene mal servicio Algo le gusta quejarse A mi mamá Leve Y bueno El reto de la semana Es ir al supermercado A comprar esa miniatura de cosas Así que Voy al supermercado Acompáñenme Bueno esto ha sido todo Recuerden suscribirse En el botoncito Aquí abajo Porque ya cambió Youtube Y pasarle este video A tus amigos Que les gusta ir de compras Y que no les gusta ir de compras Darle un pulgar arriba Yo te dejo aquí abajo En mi página de Facebook Este es mi Twitter Pero de todas maneras Abajo te dejo el link Y este es mi Instagram Para que vayas Y me sigas Y veas todas las noticias Que tuvo cada momento Gracias por ver Yo soy Chechevlog Chao Yo soy Chechevlog Yo soy Chechevlog Yo soy Chechevlog Yo soy Chechevlog